Once camiones con carga de madera de balsa fueron retenidos este miércoles 14 de abril y reposan en los patios del Ministerio de Ambiente y Agua de Morona, Santiago. A pesar del hermetismo en los funcionarios para proporcionar información, el encargado de la Unidad de Protección de Medio Ambiente gustosamente lo hizo. Una vez conocida la información que los vehículos estaban avanzando desde el cantón Tiwinsa, avanzamos conjuntamente con el Ministerio del Ambiente para proceder a la revisión de los documentos que nos presenten. En el momento que nos presentan los documentos no corresponde del lugar de donde consta la guía, donde están transportando la madera. La guía consta de un sector de Taisha hasta la costa ecuatoriana. La causa de la retención vendría a ser por la información incorrecta de la autorización administrativa que deben presentar para poder circular. Es balsa, es balsa, ya está elaborada la balsa. El siguiente paso ya queda a órdenes de la autoridad competente, que es el Ministerio del Ambiente, el cual ya mediante un proceso administrativo verá lo pertinente de acuerdo a lo que estipula la ley. Se realiza un trabajo conjunto también con las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Ambiente y Policía Nacional. En este caso los vehículos avanzaron y en el cantón Tiwinsa hay un retén militar. Entonces ahí es donde los compañeros militares se percatan de las guías, donde nos comunican al Ministerio del Ambiente y avanzamos con la Policía Ambiental a verificar la legalidad de los documentos. La balsa es un producto forestal. Para poder extraer el producto forestal siempre se debe tener la autorización del Ministerio del Ambiente y de acuerdo a la autorización deben extraer el producto forestal, ya sea del sitio de donde consta la guía hasta el destino final donde debe estar la madera. Nosotros solo hacemos el control en vías y nosotros más tomamos contacto con los señores conductores al pedirles la documentación para que sea transportada legalmente. Ante comentarios que aseveran que la madera habría sido traída del Perú, expresó. Mientras no se verifique, no se constate, no podríamos aseverar esa información, ya que nosotros podemos aseverar que estuvieron en el trayecto aquí en nuestro país, están circulando desde Tiwinsa por las vías de nuestro país, en este caso sector Tiwinsa, la vía Tiwinsa. Todos los vehículos tienen su matrícula, su conductor tiene su licencia de conducir, normalmente son ecuatorianos, libres para circular por las vías del Ecuador. En este caso que los señores productores, en este caso de la madera, para transportar, que se rijan a lo que está estipulado en la autorización administrativa para poder circular, o sea, en la guía de circulación. Con eso la madera va a salir legal a su destino final. Esperamos que en las próximas horas, Santiago Yandún, director zonal 6 del Ministerio del Ambiente y Agua, aporte con más detalles de este operativo, ya que los técnicos locales no cuentan con la autorización para dar entrevistas a la prensa. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.